Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Óyeme, seguimos con nuestra buena gente de MMM en completo el refrán. Este juego me encanta, está excelente. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una notición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuentan con mejores beneficios y servicios exclusivos y tienes un ahorro total de hasta $8,925 al año. Tu plan hace esto. MMM, sí, si eres un jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE el 1 de agosto del 2021 en adelante. Mira, no esperen más. Llama ahora al 1-833-647-9555 de lunes a domingo. Así que mira, vente para MMM. Y yo tengo aquí a mi amigo Samuel. Samuel, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Y está ahí con el chico que está con el perro allá atrás? Sí, con el nieto. ¿Cómo es que se llama él? Yeray. ¿Yeray? Sí. Bueno, estamos listos, Samuel. Mira lo que vamos a hacer. Se llama complete el refrán. Ah, tiene un saludo. Dale, dale. Dale, Samuel. Sí, para la gente de Salinas, un saludito a Nolin, Elín y Manolo. Perfecto, muy bien. Samuel, complete el refrán. Yo digo la primera parte del refrán. Si te la sabes, obviamente me la terminas. Si no te la sabes, para que seas rapidito, me dices paso. El más que tenga correcto, pues el que se lleva 200 dólares, gracias a MMM, que son buenísimos, Samuel. ¿Preparado? Sí. Fuerte al micrófono. Señoras y señores, complete el refrán. Comenzamos. Un minuto 30, ya. Hierba mala. Nunca muere. Correcto. El infierno está lleno de buenas intenciones. Paso. Próxima. Respeta. Para que te respeten. Correcto. El arreglo en la persona. Lo hace más bonito. No. Próxima. El pez que busca en suelo. Se engancha. Te la voy a dar. Correcto. Más claro. Que el agua. No canta un gallo. Sí, correcto. Esa. Los muertos al cajón. Y los vivos al jetoso. Y los vivos al jetoso. Próxima. No. El que se viste de ajeno. Paso. El que tenga tienda. Que la tienda. El que tenga tienda. Nunca es tarde. Si la dicha es buena. Correcto. Salirte de Guatemala. Para meterte a Guapata peor. Correcto. Mientras el hacha va y viene. No hay quien lo detiene. No. Descansa el palo. Próxima. Estar más concentrado. Está más concentrado que... Paso, paso. Próxima. Querer estar con Dios. O con el diablo. Correcto. Barco grande. Ande o no ande. Correcto. Sacar los... Pies del hoyo. No. Próxima. Eres como el yagrumo. Paso. Próxima. A nadie le amarga... Un dulce. Correcto. Aquí pas... Tiempo. Y en el cielo gloria. Pase por ahí, mi amigo. Bueno, vamos con la próxima participante. Venga para acá. Preparamos todo para recibir a nuestra amiga Delma. Delma, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, gracias. Y usted, joven. Todo bien. Delma, lo mismo para ti, mi amor. Si te la sabe, me la dice. Si no, me dices paso. Paso. Un minuto treinta. Comenzamos ya. No dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Correcto. Es mejor dar... Que recibir. Correcto. Estar... Mira, está más en perifoyá que... Que la gallina gloria. No. Próxima. Mujer bonita de cara... Fea. No. De cualquier maya... Salud ratón. Correcto. Desde que se inventaron las excusas... Nadie queda mal. Correcto. Mujer preparada... Vale por dos. Correcto. Tiene más sombra... Que la muerte. No. No pidas peras... Si no da fruto. No. Probando es... Que se sabe. No. Cuando no está preso... Lo andan buscando. Correcto. El que hace un cesto... Paso. Próxima. No tires piedra... Y esconder la mano. No, mira, no tires piedra si... Si el techo es del cristal. Correcto. A quien Dios no le dio hijos... Le dio sobrino. No, Sánchez. Correcto. Le dio sobrino. Correcto. Lo que bien se aprende... Bien... Se aprende. No. Próxima. Aprende a vivir de momentos... De momentos buenos. No. Próxima. El que se mete al oro... Paso. Próxima. Tiempo. Hasta ahí. Gracias, mi amiga Delma. Pase por ahí. Viene el próximo participante. ¿Quién se ganará los 200 dólares? Vámonos. Mi amigo. Yashuel. ¿De dónde vienes? Carolina. Carolina. Vamos al mambo. Un minuto 30. Comenzamos. Ya. Mira, estoy más pelado que... Paso. La cuestión no es llegar. Es ámbar. No. Una manzana podrida... Paso. Daña el barril. Próxima. Del agua fría... Paso. Próxima. No tengo velas... Paso. El que siembra espinas... Paso. Próxima. Mira la luz de adelante... Es la calombra. Correcto. Próxima. Al que le pique... ¿Puede decir paso? Paso. Que se rasque. Próxima. Hay peor ciego. No hay peor ciego. El que no quiera verlo. Correcto. Mira, o te peinas... O te hace rolo. Correcto. Muerto. Paso. ¿Quieres misa? Próxima. Al rey muerto. Rey puesto. Correcto. Todo lo que sube... Baja. Correcto. El que por su gusto muere... Paso. Paso. Próxima. ¿Le debe... Paso. Fiao se murió... Paso. Malapaga lo mató. Próxima. ¿Cambiaste China? Por botella. Correcto. ¿Más para Alemania? Que fuerza. Correcto. Mira, se le vende de hielo a... Paso. Próxima. ¿Pájaro que comió? Tiempo. Hasta ahí. Gracias, mi amigo. Samuel pasa por acá. Samuel se llevó los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Saludos, Samuel, papi. Quédate ahí. Nosotros vamos a una pausa, pero mira. Yo vengo rápido, que estamos en vivo. Vengo por ahí con el sábelo todo. Por 12.222. A ver si usted sabe. Venga conmigo, vamos allá. También el mago que viene por ahí y se acerca. Puerto Rico gana. Y por eso es que ya le dice...